¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Aquí en un nuevo vídeo barrenal Que hoy os traigo un unboxing muy especial Bueno, dos unboxings muy especiales Vamos a ver dos cosas Que eso es uno, claramente Y bueno, os voy a enseñar más o menos De qué va a ser esto Aquí tengo unas cajas, bueno, esto lo he abierto No sé por qué Tengo tres cajitas aquí De soldaditos de Minecraft No son niños, ¿verdad? Confirme Y vamos, que si pierdo Voy a hacer un reto Que os lo dejaré para el final Mira, yo quiero que me toquen De estos, este Este O este Y los otros tres, si me tocan Me como, vas a ver Y en el otro lado Para que te toquen estos Entonces yo quiero que me toquen Estos tres aquí arriba Y por ejemplo, a ver, yo estaréis diciendo Martín, pero ¿cómo te salvas? Me tienen que tocar dos animeros De los que yo quería De cada fila Vamos, que va a ser imposible No, tres De los que quiero No vale No, no importa Que no sean de estos Tienen que tocar tres al menos Son seis los que me pueden tocar Pero No No Sí, son seis Ay, mi amor No, que todo Eh, bueno Vamos a empezar Eh, esto yo no puedo ¿Sabes? No No, yo no puedo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Que lo abro Venga, eh Que lo abro Ahí está Vale, vale, vale Lo que hice es primero Vamos No, chavales Ahí está Uno que yo quería Mira, este era Aquí lo veo Ah, este Uno de los que yo quería Y Vamos Me ha tocado Yo antes había abierto uno Yo solo que Está por aquí Mira lo que me ha tocado Una Bueno, a ver Es Alex Está guapo Ahí con Con su Armadura Todo ahí De un diamante Con Eh, su escudo De indones Yo creo Que son Una Y aquí Nos quedan Estos No me recuerdo A ver Los dejo Aquí Los que ya me ha tocado Bueno Empezamos Con el otro A ver A ver Ahí está Aquí dentro Está la cajita Que lo pone todo Eh Y aquí dentro está Una cosa Os estoy preguntando Martín ¿Qué haces en En esa habitación? En esa habitación Vale Respuesta Es que estoy en Miami Y no puedo grabar Con otra cosa Yo normalmente Grabo Con mi Ordenador Pero Como no tengo El teléfono Como Como no lo tengo Pues ahora Mismo estoy grabando Con el teléfono No sé No sé Si me he explicado Bien Y bueno Por eso No puedo Me estoy Llegando A ver Si puedo abrir Y esto Ahí está Lo voy a comer primero Y Espera Esto es lo que quiero Espera No Mierda No Tío Y bueno Me voy a comer uno De ellos Lo mostraré Después Bueno Tío Bueno A ver Está guapísimo A mí Me juro que lo habría puesto también No tío Está guapísimo A ver Estoy mal Porque me voy a tener que comer La sorpresa Y Pero Está guapo Está guapo Mal Pero bien Y va el último Chavales El último De todos Ahí está Joder Pobre caja Ahí está Chavales Ahí está Venga ¿Qué creéis que va a tocar? ¿Con un nuevo comentario? Ah Por cierto Bueno Al final Al final Ahí está Ahí está Chavales Chavales No Espera Espera No No chavales No Bueno Bueno tío Es que está todo guapísimo Solo que no era el que yo quería Bueno Lo que quería Joder tío Pero también está muy guapo Mira A ver Si se enfoca No sé Lo que es Una cosita Parece un shadow Metido Dentro de una caja Muy raro Y bueno Chavales Este ha sido Que no Que no ha sido el vídeo Ahora Ahora va a terminar Pero primero Hay que hacer el reto Esto lo dejo Por aquí Y lo que todos Estáis esperando Verdad Ha llegado Tres Dos Uno Tararán Tararán Bueno Para que no sepáis Que es esto Estos son Los Jelly Bean Challenge Aquí giras La ruletita Aquí No veo nada Vamos que La giras Y por ejemplo Aquí me ha tocado Chocolate O comida de perro Cojo el color Y me puede tocar O chocolate O comida de perro Vamos A la suerte Y ojalá Bueno vamos a girar aquí Ojalá que me toque algo Bueno tío Espera Vale O calcetín O calcetín sucio Es el verde Que aquí se ve más en verde No sé si ahí Calcetín sucio O lima Vamos que es el verde Bueno chavales Espera 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 El cubo de basura Aquí preparadito Y un zumo Para quitarme el sabor Hasta la caja misma Te lo recomiendo ¿Sabes? Así que Vamos allá Tres Dos Uno Vámonos Lima Ahí está A ver Tampoco hay que decir que Está buenísimo Espera Lima Bueno Vámonos Yo ya he probado El de calcetín sucio Y no No molan Pero nada Tampoco me gusta mucho Esto la verdad Bueno chavales Siguiente Hiper último El peor que puede tocar Espera O vómito Que el vómito Todos los youtubers Que he visto Han vomitado con vómito A ver Vamos a girar Ahí Espera Lo dejo Ahí Vale O tutti frutti Stinky socks Que no tengo Mayor idea Que es Bueno chavales Había tocado Tutti frutti Y stink socks ¿Vale? Stinky socks No tengo ni idea Lo que es Así que Lo vamos a probar Espera A ver si lo encuentro Creo que es este Que tampoco Se le aclara Mucho Con los colores No Bueno Creo que sí No sé Es que no estoy seguro Bueno Vamos a girar de Molda Porque creo que Se me acabaron Esos ya No sé por qué Vale Fresa O pescado muerto O fresa Ojalá Ojalá Sí Ojalá 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 Muño beco Yo creo Joder, yo he vomitado Lo mismo, joder Yo me ha salido líquido de vomito Ay, ay, ay Lo que hago por ustedes Bueno chavales, este ha sido el video del día Dejar like si os ha gustado Comentar Y a favoritos Por favor, dar like Y suscribiros que es totalmente gratis Y si os ha gustado el video Darle like claramente Y si no, también darle Si no le dais O ya, os sacas ellos Que no, que es mentir No, venga Bueno chavales, este ha sido el video de la semana de darle like Si os ha gustado el video No olvidéis de suscribiros Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la vista Chau, chau Chavales, chavales Volvió de lo más importante del video Os quería decir Que voy a hacer un pequeño sorteo De los que no estéis en América Para traerlo No hay que pagar ni nada Solo la caja de judía Y esta de las cosas Vamos que Para ganar este sorteo Hay que suscribirse al canal Like Comentar Y compartir Este video Bueno Compartir para que se suscriban Así que os deis a vuestros amigos Y esto El que más comente y tal El que vea que lo habéis hecho y tal Se lo voy a llevar Se lo voy a enviar por correo Y va a ser totalmente suyo ¿Vale? Totalmente suyo Mira, si está sin abrir No tiene nada de malo Bueno, chavales Este Aquí sí que termina el video Darle a like A favoritos Comentar Para ganar Este Magnífico premio Bueno, sorteo Hasta la vista Hasta la próxima